Bueno, un gusto estar hoy con ustedes, me presento nuevamente, mi nombre es Camilo Guerrero, soy gerente de mercadotecnia de DSM en la unidad de alimentos y bebidas y hoy quiero compartir una reflexión que hago prácticamente todos los días y probablemente ustedes también. Bien, ¿quién es el consumidor? Un consumidor bastante dinámico, que está cambiando constantemente y que siempre, o más bien, que nunca deja de sorprendernos. Y vamos a hablar del consumidor buca o vica en español, un concepto atribuido o que inicia a finales de 1980 para hablar de la situación o el entorno que está viviendo el consumidor después de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir buca o vica? Hablamos de volatilidad, como el precio del combustible en los últimos años, un tema de incertidumbre en donde, a falta de información, los consumidores muchas veces toman decisiones basadas en el pánico, como el reconocido caso del papel higiénico, un tema de complejidad. Y cuando hablamos del consumidor, el consumidor actúa, piensa y habla de forma diferente, haciendo impredecibles sus comportamientos. Y un tema de ambigüedad, en donde entramos muchas veces a mercados inciertos, sin mayor conocimiento. El mejor ejemplo de eso fue Nokia, la reconocida empresa que inició como una empresa de papel y decidió entrar en el mercado de tecnología. Este entorno también suena muy familiar a la realidad que estamos viviendo en los últimos años. Una realidad de pandemia, incertidumbre, desabastecimiento, en donde justamente desconocemos qué es lo que va a ocurrir el mañana. Y cada vez nuestra estrategia de cinco años se convierte en una dinámica cambiante que debe adaptarse de las nuevas necesidades que el mercado está teniendo. Y para hablarles del consumidor Buca, me gustaría contarles un poco mi vida antes y después de la pandemia. Acá les pido también a ustedes que reflexionen cómo ha cambiado su vida en los últimos dos años. Antes de la pandemia, en promedio pasaba el 30% de mi vida montado o en un medio de transporte, llámese avión, coche, taxi, camión. Practicaba diferentes deportes, estaba planeando mis próximos viajes con antelación de un año, de dos años. Salía dos veces o tres veces a la semana a cenar, compartía con mi familia y amigos. Pero la pandemia llegó y mi vida cambió. Así, hubo prácticamente seis meses en el que estuve en aislamiento. Mi mejor compañía se volvió internet. De esta forma trabajaba, me comunicaba con todas las personas. Aprendí a cocinar, me enteré más de nutrición. Y en fin, mi vida giró por completo buscando y también cambiando la forma en la que percibía la realidad. Y de nuevo, la forma en la que me relacionaba con las marcas y lo que quería de la industria. Llega 2022 y podemos decir que gracias a eso estamos de nuevo acá. Pero ¿qué normalidad nos espera? Aún es bastante incierto. Y la realidad es que hoy los consumidores están tratando de entender qué es lo que se les viene, cómo va a ser la interacción de ahora en adelante y cómo prevén su futuro. Así, un poco lo que vamos a explorar hoy durante la sesión, justamente se va a enfocar en entender qué está buscando hoy el consumidor a partir de una encuesta que DSM hace cada dos años con los consumidores de Latinoamérica. Porque muchas veces hablamos del consumidor, pero cuando hablamos del consumidor es muy diferente el consumidor norteamericano, el consumidor europeo y por supuesto el consumidor latinoamericano. Hoy vamos a estar revisando esta encuesta, la hacemos en 13 países de Latinoamérica y la última vez que la hicimos fue el año pasado, justamente para entender cuáles eran esas motivaciones, miedos y prioridades que los consumidores estaban teniendo alrededor de la industria de alimentos y lo que están buscando. Para hablar de ese consumidor, justamente tenemos que hablar de algunas macro tendencias que hemos identificado que están dando forma a nuestro futuro. Estas macro tendencias están relacionadas con un cambio demográfico, en donde vemos consumidores cada vez viviendo más años y del otro lado menos hijos en cada hogar, lo cual representa una oportunidad importante para desarrollar productos más enfocados en la nutrición. También vemos un desarrollo de enfermedades muy relacionadas a un estilo de vida moderno, en donde hablamos de estrés, insomnio o el muy nombrado burnout. Vemos un incremento en las tasas de sobrepeso y obesidad. Latinoamérica en general tiene más del 50% de la población sufre de sobrepeso y obesidad, lo cual se ha vuelto una problemática de salud pública que a largo plazo puede conllevar a otra serie de enfermedades. Por supuesto, la parte de tecnología, en donde la realidad es que hoy ninguno de nosotros puede vivir sin celular y la nueva normalidad, a la cual hoy nos estamos enfrentando. Así buscamos entender cuáles eran las prioridades hoy de los consumidores, qué había cambiado con respecto a 2019, en esta época antes de la pandemia. Algo que encontramos muy interesante es que hoy los consumidores están valorando y están buscando activamente tener una alimentación saludable. Aún existen muchísimas barreras, pero hay un inicio y hay una idea en la mente de los consumidores que a través de una alimentación adecuada van a lograr alcanzar sus metas y objetivos de bienestar. Algo muy interesante está el tema de compartir o jugar con los hijos, tal vez el principal beneficio que trajo la pandemia, cual permitió a muchos padres tener más tiempo con sus hijos. Un tema también bastante relevante, hoy se habla muchísimo de un balance cuerpo y mente. Antes se enfocaba el consumidor muchísimo en la salud física, hoy tienen una claridad que sin salud mental va a ser bastante complejo. Se habla de un estilo de vida activo y finalmente tener energía. A pesar de que muchos pensábamos que al pasar a trabajar en casa nos iba a alcanzar más el tiempo, la realidad es que cada día realizamos más actividades y el consumidor está buscando tener energía para poder enfrentar los desafíos del día a día. También hablamos de un consumidor más proactivo versus reactivo. Y acá podemos pensar un poco en nuestros abuelos, probablemente, los cuales esperaban a tener algún tipo de padecimiento antes de cambiar su estilo de vida o modificar su rutina. Pero la realidad de hoy es que los consumidores están dispuestos o inician a adaptar su estilo de vida hacia un estilo de vida más saludable desde temprana edad, buscando mantener esa independencia a lo largo de sus años de vida. Justamente con todos estos cambios de vida, buscamos explorar cuáles eran las principales preocupaciones que hoy tenían los consumidores en torno a la salud, teniendo como sorpresa que el tema de la salud mental y emocional hoy es su principal preocupación. Un consumidor que se siente estresado, angustiado, ansioso y no necesariamente encuentra alimentos y bebidas o productos en el mercado que le ayuden a cubrir ese padecimiento. También, ya lo hablamos, un consumidor que está buscando hoy cambiar su estilo de vida para evitar enfermedades en el futuro. Las siguientes, y hablamos de huesos y articulaciones, salud cardiovascular y diabetes muy conectadas con los padecimientos de sobrepeso y obesidad. La parte de salud inmune no estaba o estaba en los últimos lugares en el 2019, pero a partir de la pandemia hoy el consumidor no solamente está preocupado por su salud inmune, sino también empieza a reconocer ciertos ingredientes clave que le ayudan a mantener su sistema inmunológico. Los niveles de energía, pero acá vemos de nuevo un cambio en la percepción de lo que significa energía. Antes se hablaba de energía como ese boost o ese pico de energía. Hoy el consumidor está buscando una energía liberada a lo largo del tiempo que le permita realizar sus diferentes actividades. La parte de salud visual. También una preocupación que no estaba presente hace algunos años, pero como lo mencionamos, hoy la realidad es que pasamos 8 o 9 horas frente a un dispositivo, más de uno termina con los ojos rojos, dolores de cabeza, problemas de insomnio, y un consumidor está preocupado y está buscando cómo evitar llegar a un punto de tener que tomar medicamentos y empezar a cuidar su salud visual antes de manera proactiva. Y bueno, si pensamos en los adultos que están preocupados, cuando hablamos de la nutrición infantil, es algo que ningún padre está dispuesto a negociar. También vemos hoy padres más informados, buscando productos que sean tanto deliciosos como nutritivos, pues saben que sus hijos, si no saben bien, no lo van a consumir, pero tienen identificados algunos nutrientes claves que están buscando en el día a día de la nutrición de sus hijos. Y con esto aparecen nuevas preocupaciones, porque justamente al volver a la escuela, los padres pierden ese control que tenían sobre los niños cuando estaban en casa. Entonces vemos padres preocupados con respecto a cómo mantener la inmunidad de sus hijos a lo largo del tiempo. También vemos consumidores, perdón, que vemos padres muy preocupados por la alta exposición de sus hijos a las pantallas digitales. O sea, si el consumidor adulto pasa 8 o 9 horas, existen estudios de consumidores de menos de 15 años que pasan más de 5 horas frente a dispositivos digitales. De nuevo, un padre buscando opciones a través de los alimentos que ayudan a proteger o a mejorar la salud visual de sus hijos, sin tener muchas opciones. Y finalmente, existe toda la parte del desarrollo social y psicológico, pues los padres hoy tienen la preocupación de cómo su hijo va a volver a adaptarse de nuevo a esta nueva normalidad. Bueno, hemos hablado un poco acerca del consumidor. Ahora, ¿cómo este consumidor se está relacionando con la parte de alimentos y bebidas? Para esto, dos gráficas. Una de valor, que muestra el crecimiento del mercado de Latinoamérica de alimentos y bebidas a lo largo de los años y la proyección. Y el volumen. Acá, la principal conclusión que quiero que se lleven es, el valor a lo largo del tiempo empieza a incrementar, sin embargo, el volumen tiende a mantenerse estable a lo largo de los años. Al ser un modelo complejo, hay muchas explicaciones. Sin embargo, una de las posibles lecturas y también oportunidades para la industria es, si queremos continuar alimentando a una población creciente, cada vez va a ser necesario que los mismos alimentos tengan un mejor perfil nutricional para justamente cubrir las demandas de la población. También buscamos explorar cuáles eran aquellas motivaciones o beneficios que tenían los consumidores a la hora de elegir o darle la oportunidad a un nuevo producto y bebida. Encontrando también un cambio importante versus 2019, en donde antes los consumidores valoraban, aún valoran el tema del precio, sin embargo, a partir de la pandemia, si el producto puede entregarle un beneficio funcional que el consumidor pueda identificar, está dispuesto a darle una mayor oportunidad. También vemos toda la parte de incrementar la inmunidad. El tema del sabor, que es muy relevante y probablemente es la principal barrera de los consumidores latinoamericanos para entrar en el mundo de nutrición y salud. Pues, a pesar de estar motivados para mejorar su bienestar, si no les gusta el sabor del producto, no lo van a probar o lo van a desechar. Y el tema de naturalidad, una tendencia que ya lleva varios años en el mercado, sin embargo, no se ha llegado a una conclusión de qué significa naturalidad para los consumidores. Va a depender de la visión del consumidor y muchas veces naturalidad va a hablar del origen de los ingredientes, la forma de procesarse, el tema de ingredientes naturales versus ingredientes químicos. Así, cada vez vemos más la naturalidad pasando a un segundo plano versus otros aspectos que los consumidores valoran. También preguntamos a los consumidores con respecto a qué consideraban o qué hacía que un alimento fuera nutritivo, en donde en primera instancia hablan del tema de densidad nutricional, hablando de la cantidad de vitaminas y minerales, o el contener ingredientes naturales a si fueran agregados. También hablaron un tema de no tener aditivos, la parte del origen o conocer la historia. Acá vemos también, sobre todo en las nuevas generaciones, consumidores cada vez más pidiendo conocer cuál es la historia del producto que están consumiendo. Y finalmente la parte de bajo en grasa, bajos niveles de sodio, o tener una buena cantidad de calorías. Así, vemos cómo poco a poco crece el mercado de salud y bienestar en Latinoamérica. Hoy un mercado que representa 70.9 millones de dólares, representa el 12% del mercado total de alimentos, sin embargo es un mercado con una proyección a doble dígito en los próximos años. Y cuando hablamos de salud y bienestar, ¿qué tipo de alimentos estamos hablando? Entonces estamos hablando de Better For You, que tiene que ver con todos los alimentos que son reducidos en sodio, grasa, azúcar, que hacen parte de este Better For You, toda la parte de fortificación y funcional, un valor agregado que puede tener el producto para el consumidor, todo el tema del libre de, principalmente alergenos, aquellos ingredientes que justamente por, tiene ese halo saludable y son naturalmente saludables, y finalmente un mercado muy pequeño, que es la parte de orgánico. Ya para cerrar, me gustaría que hoy se fueran con cuatro puntos claves para que apliquen en su día a día y en los nuevos proyectos. En donde antes hablábamos de productos e ingredientes, incluso el consumidor estaba buscando productos e ingredientes, y hoy estamos hablando cada vez más de estilos de vida y soluciones. Antes teníamos un consumidor muy enfocado en su beneficio individual, y cada vez vemos más el tema de colaboración por parte de los consumidores, y también buscando marcas que estén conectadas y alineadas con su forma de percibir el mundo. Antes hablábamos solo de alimentos, un consumidor que estaba buscando simplemente la parte de saciedad o alimentarse. Hoy tenemos un consumidor buscando experiencia, y un consumidor que quiere productos que lo hagan partícipe del desarrollo de una forma u otra. Y finalmente la parte de complejidad, en donde si bien los consumidores están buscando incrementar su conocimiento alrededor de la nutrición, es necesario que los mensajes y toda la comunicación sean de forma clara, concisa y sencilla, para que los consumidores justamente puedan adaptarlo y entender los beneficios que puede tener el producto. Y con eso los dejo. Muchísimas gracias.